Bueno y serán sepultados la tarde de este miércoles en el cementerio municipal del Seibo los cadáveres de la pareja de esposos que perdieron la vida ayer tras lanzarse a aguas del mar Caribe. Los cuerpos de Raquel Reyes de 34 años y Angel García de 38 serán expuestos en la funeraria municipal de esa provincia. Hasta noche los restos de la mujer fueron velados en una funeraria ubicada en el kilómetro 10 de la carretera Sánchez.